Dame tu risa, dame tu boca Que te quiero besar, que a mi reloj se le pasa el tiempo Y no quiero esperar, dame tu risa, dame tu boca Que te quiero besar, que a mi reloj se le pasa el tiempo Solo con tu mirar Dame tu mano y caminemos Hay para decirte lo mucho que te quiero Rosar tus labios con mis dedos Y volar contigo por el firmamento Bueno y ya estamos en casita No, en la casita de la patata Aquí con mi amigo Antonio Que le iba a preguntar ¿Cómo está yendo la feria? Porque el primer día vinimos y ya se veía ambientillo Pero ya que íbamos ya la cuarta noche ya de feria Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien Estamos encantados, estamos encantados Porque se ve ambiente Sí, la feria hay algunas cosillas y eso Pero la verdad que la gente se ha embolcado mucho La gente de Marbella, ¿cómo no pueden fallar a su feria? ¿No? Su feria la verdad que está muy bien montado Hay algunas cosillas que hay que mejorar Pero bueno, dentro de lo que cabe La gente estaban deseando de montarse los cacharritos De comer nuestras patatas De probar nuestros kebas Nuestras novedades Y la verdad que muy contentos La verdad que muy contentos ¿No te vas a hacer las novedades? ¿Por qué no me contaste el otro día Que tenía una patata con caramelos? Es que lo que pasa es que la tenemos secreto Y tenemos algunas cositas, algunas novedades Que va a empezar con la temporada Algunos clientes de Marbella Nos empezó a seguir el primer día Empezaron a llegar Oye, nuestras papas, las papas, caramelo Las papas esas Y digo, pues mira, las vamos a traer Las tenemos para vosotros nada más Porque nos están haciendo los carteles Y queremos introducir muchas novedades Porque en el momento que introducimos Empezamos con la novedad Rápidamente te lo copian Esto es el top manta Hay muchos chinos Hay muchos chinos Aquí el top manta con el color de las papas Los orinales somos nosotros, pues mira Pero bueno, que vamos a hacerle Entonces pues Hay algunos clientes que nos siguen Nuestra papas caramelo Y nuestra papas esas Y lo tenemos exclusivo Hay que ir avanzando Y hay que tener más novedades Y ya para el año que viene Incorporaremos más cositas Y vamos a hacer más cositas Todos los años siempre Intentamos Intentamos mejorarnos También tenemos la papa Para la gente Que sean celíacos Ato para los celíacos Todos los productos son sin gluten O sea que bastante bien Y luego la feria ha empezado Por la verdad que es mejor imposible Ha sido No paráis, no paráis No, no, no Mira, si es que esto es de día Y la gente Unas colas Y la gente Y vengan Hay que ver Porque no montáis un negocio Aquí en Marbella Estamos cansados No podemos No podemos No podemos Estamos nosotros Si nos pudiéramos dividir Estaríamos aquí en Marbella Que a mí siempre me ha gustado Pero yo solo no puedo O sea que la verdad es que Muy contento con la gente de Marbella Que se han volcado al 100% Y son fieles a nuestras papas Y la verdad es que muy contentos Enhorabuena a tu familia Que lo había hecho muy bien Desde el principio Y por eso la gente os quiere Ya sois como familia De los clientes Son amigos Nosotros somos familia de Marbella Somos familia Somos primos, hermanos La verdad es que sí Muchas gracias Y nada Feliz Feria de Marbella Que siga la feria Que quedan tres días Y hay que aprovechar Venga, de nada Saludos